Toda la riqueza de tres culturas a través de diversos stands. Eso es lo que podrán conocer quienes lleguen este fin de semana hasta Capitán Pastene. Y es que los pequeños productores mostrarán lo más típico de la zona, como por ejemplo el cerdo avellanero. El cerdo es criado con avellana, entonces es algo natural. Y la avellana es la que le da aquel sabor distinto a lo que es la cana, el asesina, todo. Porque yo trabajo todo lo que es la asesina del cerdo avellanero, todo lo que se trabaja un cerdo. Y la gente ha degustado y ha marcado la diferencia por ser tan natural. La versión número 12 de la Expo Lumaco, la que como ya es tradición tendrá gastronomía, artesanías, granja educativa, competencias, shows, juegos infantiles, trilla, yegua suelta, música en vivo y mucho más. La invitación no se la pierda porque vamos a tener cerdo, avellanero asado, chivo, cordero que todavía queda. Todo son productos orgánicos, aquí no hay contaminación con químicos, sino que uno va a disfrutar de una comida que es saludable, que es sana. Hasta este domingo la comuna se transformará en una fiesta que reunirá lo mejor y más sabroso de la zona y sobre todo se convertirá en una vitrina para el mundo rural.